Desde Podemos queremos felicitaros a todas las personas que vais a acudir a las manifestaciones del orgullo que estos días se celebrarán de manera virtual. Lo hacemos porque sabemos que compartimos que este tiene que ser un país más libre, más igual y más diverso. Y además lo hacemos queriendo lanzar este año un mensaje muy importante. Las vidas LGTBI importan, pero sobre todo importan las vidas trans, con las que tenemos una deuda histórica que queremos saldar. Y lo hacemos con dos compromisos fundamentales. El primero de ellos, queremos impulsar una ley de igualdad LGTBI. Pero el segundo, queremos impulsar una ley trans que se comprometa con la despatologización de la autodeterminación de género. España ya está viviendo una transición feminista. Cada vez tenemos más derechos, pero creemos que podemos ir más allá y que tenemos que garantizar todos los derechos para todas las personas del colectivo LGTBI. Por eso este año decimos que con orgullo y con feminismo seremos capaces de transformarlo todo. Seguimos orgullosas.